Venimos con números que son preocupantes a nivel local en el tema de las transferencias a las normativas dispuestas para esta pandemia. Desde que se inició en el mes de marzo vamos aproximadamente y si te confirmo serían 506 personas las que han sido aprehendidas por transgredir el artículo 205 del Código Penal. Se han secuestrado más de 50 vehículos, lo que compren entre automóviles y motocicletas y se ha notado un gran porcentaje de personas que van reincidiendo. Gran porcentaje ahora son gente que reincide, que anda en horario de la madrugada, que no da justificación alguna de por qué están circulando. Y los últimos fines de semana, que no fue solamente acá en Mortero, sino todo en el departamento y en la provincia, hubo las famosas juntadas. No reuniones familiares, como está permitido, que son los días domingo y en el horario que está comprendido, sino a cualquier tipo de horario, grupos de amigos que ni siquiera han tenido el cuidado de respetar la cantidad necesaria o la que exige el COE, que son las 10 personas. Y estamos hablando de que ha tomado participación la policía, no menos por fin semanas de 10 o 20 reuniones, que le llamaban entre comillas familiares y cuando se comenzó a identificar con las personas, no eran familiares y excedían el cupo. Se procedió, obviamente, por el 205, se dio participación en la fiscalía de introducción, en algunos momentos se ha intimado mediante acta y se continuó en libertad, pero sigue el proceso y son notificados administrativamente y en otros casos, ameritó que se procediera la prevención en Florencia.